La crema es una crema protectora y calmante, enriquecida con bisabolol, ácido gliciterrínico, que se extrae de la fruta fissalis a kekenji, equipado con una acción calmante sobre la piel enrojecida. Los ingredientes activos elegidos sirven de ayuda para calmar el enrojecimiento de diferente naturaleza y contrarrestar los procesos de enrojecimiento locales causados por tratamientos de tipo estético. Ácido gliciterrínico, bisabolol y especialmente el extracto de la fruta a kekenji juegan una acción que contribuye a la regeneración de los tejidos dañados, lo que garantiza un beneficio gradual pero duradero. Una solución ideal para aquellos que han sido sometidos a tratamientos de medicina estética, pero también para otro tipo de aplicaciones. Gracias a su especial formulación, Bay Cream también se indica como un nutriente para piel seca y estresada. Los tratamientos más importantes de tipo estéticos que se utiliza Bay Cream son con láser, con arco eléctrico, radiofrecuencia monopolar, bipolar y más. Bay Cream, tu solución cosmética protectora.